Es una selección catalogada muy fuerte, por los goles que está metiendo en esta competencia, por el gran despliegue físico a velocidad que tienen, son jugadores de mucha fuerza, son jugadores intensos cuando tienen la pelota, cuando no la tienen no tanto, y creo que esa es una de nuestras virtudes, que cuando no tenemos la pelota somos intensos para llegar a recuperarla, entonces ahí va a ser un encuentro trabadito. Pero nosotros no podemos jugar de otra manera más que ir a proponer los partidos, buscar el gol. Sabemos que estos partidos son de seguir o parar, entonces necesitamos goles para ello, pero sí necesitamos también hacer un partido inteligente, no desbocarnos, no nos embusca el gol desde el primer minuto, sabemos que tenemos 90-94 para realizarlo, en ese sentido haremos un partido muy inteligente. Es parte del trabajo, pero de toda la preparación, no nada más enfrentar los 5, 6 partidos, 7 partidos que viene siendo el Mundial, yo creo que lo más fuerte es toda la preparación que tienes y llevarlos hasta este escenario, porque antes de dar una plática motivacional, rey al partido, ya les tuviste que haber dado 10 para llegar acá. Entonces, en ese sentido, el discurso lo hicimos antes, hicimos un compromiso fuerte entre todos los integrantes del cuerpo técnico y todos los jugadores, desde cada una de las concentraciones, tratando de llegar a este escenario y llegar y disfrutarlo. Es una parte muy importante, tenemos que disfrutar. No sabemos cuándo van a estar ellos o yo mismo en una semifinal, en un torneo, en un Mundial Sub-17. Ellos ya difícil, porque es nada más uno el que vive. Entonces, como tal, lo deben de disfrutar. Pero se pueden disfrutar las cosas con responsabilidad. Y estos jóvenes lo están haciendo de esa manera, y eso me tiene muy contento. Son gente que tienen por ahí mejor físico que nosotros en el sentido de altura, pero los mexicanos, acuérdate que somos muy decididos. Somos muy decididos y somos muy emprones, ¿no? Y cuando nos vemos en desventaja es cuando más preparados nos ponemos y más le metemos. Entonces, nosotros ya más o menos conocemos características de todos los jugadores, de cada uno de los jugadores, y ya en su posición cada uno ya sabe lo que pudiera pasar o lo que va a hacer ese jugador. Entonces, no nos pueden sorprender. Claro, hay circunstancias en todo el mismo partido que te pueden generar otras situaciones, ¿no? Pero de entrada, creo que el físico no va a ser el problema, no va a ser el impedimento. Mira, los alemanes también están muy altos, los australianos también están muy altos, y creo que nos comportamos de buena manera. Entonces, ahora lo que tienes es que es compensar. No puedes competir con fuerza con ellos. Esa es una realidad. Pero sí puedes competir con inteligencia. Ya han ganado las Chivas, 1-0, con gol de Osvaldo Alaniz. Nada falta, balón parado, ¿no? Sí. Juro el Raúl López, un remate de Hummels mexicano. ¿Qué? Hummels mexicano. Ándale, pues. Que lo hizo fatal en aquel partido contra Argentina. ¿Por qué el Hummels? Y contra Tenay, Tobago, no se diga. Lento, ¿no? Lento. Es buen defensa. ¿Qué más? ¿Qué hay? Peleémonos con otro tema. Nah, qué hueva. Ya te hago yo a pelear. No, yo en serio sí creo, Rafa. Si mañana pierde México, o sea, don Decio y de María, en esta falta de credibilidad que hay ante la FIFA, deben exigir estudios de todos los futbolistas. Te voy a hacer enojar, Gerardo, pero decías que ¿cuántos exámenes? ¿Y esos cuatro? Les faltaron unos, porque en la... ¿Segura porción médica fueron 504? Si la aritmética no falla, son 24 equipos por 22 jugadores cada uno, 528. Faltan 26 exámenes. Ah, bueno, pues esos 26 no sé quiénes sean. ¿Son los nigerianos? Ellos hicieron la razón. ¡Con Nigeria! Eso es verdad, hay un comunicado de los 504. ¿Hay ahí un faltante? ¿Son 22 o 21 jugadores? No, no, así inmediato. Yo ya conté 22. Pero es 100% así seguro de que son o no son. Pues dicen que sí, desde el año 2000. ¿Tú te has encargado de descalificar a la FIFA con cualquier cantidad de epítetos a sus integrantes? Y ahora resulta que hay que confiar en los exámenes que hace la FIFA, en verdad. Epítetos. ¿Hay que confiar en esos exámenes? ¿Por qué? A ver, yo te lo pregunté al medio día. ¿Por qué van a desconfiar por toda la corrupción que hay? ¿Por qué van a desconfiar en Nigeria? ¿Qué tiene que haber? No, no es que sea Nigeria, sino es el simple hecho. No, no, no es Nigeria. Es el fútbol africano. No, a ver. Es Nigeria. ¿Por qué? Si se descalifica, ¿cómo eligen las sedes a través de corrupción? ¿Qué otro equipo africano ha sido campeón del 2017? ¿Cómo se pagaba a Michel Platini? ¿Cómo se beneficiaban de los derechos de televisión? ¿Qué tiene que haber los derechos de televisión con lo que...? Todo es una ola de corrupción, entonces, si es pato, hace como pato, camina con... Es un pato, entonces parecerá que todo está manchado, ¿no? O sea, así como tú dices... ¿Es tu opinión, viejo? No, si es mi opinión. A ver, Gerardo, si hay un comunicado oficial de la FIFA diciendo que son 504, pues tú estás mintiendo la FIFA porque son más futbolistas. Bueno, pues hicieron 504 exámenes, es lo que informaron. Pero vea, Luis, yo creo que hay una serie de factores... Yo estoy haciendo lo que informaron, yo no estoy creyendo con ustedes y así... A ver. Como se hicieron en la iglesia, es que yo creo, ¿no? No, el tema es... Pues aquí lo informa la FIFA, 504 exámenes. Ahora, nada más, a mí en la tarde... A Jorge 26 salieron... A mí en la tarde... ¿Cómo sabes que 26 no salieron, que eran mayores de edad y los corrieron? A mí en la tarde, un personaje que está con la selección me dijo, son aleatorios los exámenes. No, que son a todos, ¿eh? Bueno, fue lo que me comentó. Son a todos y se los hicieron... Yo te digo cómo se los hicieron, incluso te dije hasta el día que se los hicieron a mí. Pero es una resonancia magnética. Es un como brazalete que te pone. Pero mira, el tema es profundo, porque lo que se habla es de que en África en general, aunque ya el señor Pérez nos decía que Nigeria no es de los países más atrasados, pero lo que se habla es que hay un subregistro, ¿no? No es un problema que esté hecho para el fútbol, sino que los chavitos, ¿no? Por alguna situación, los registran como si hubieran nacido uno o dos años después, ¿no? Claro. Eso es lo que se ha hablado. Sí, nace el 67 y nace el 69. No es que haya un plan para decir, voy a meter cachirules. Para que sean futbolistas. Como México lo hizo. ¿No? Pero entonces, a ver, el punto es, vamos a pensar que estos chavos, suponiendo sin conceder, que tengan 19 años, o que sean sub-20. 18. Pero el atraso futbolístico también, el atraso futbolístico que todos ellos deberían de presentar, porque ninguno es de equipos europeos, todavía no. Todavía no. Los compras. El trabajo futbolístico es acorde a la edad. Por supuesto. El problema es que el biotipo es el que te da la ventaja. Pero no ganas por el biotipo. No, pero si es una ventaja física. No es lo táctico que puedan tener. Porque incluso a esta edad es muy complicado, Rafa, que te sientan tácticos. ¿Por qué ha jugado bien al fútbol? ¿Por qué esta selección juega bien al fútbol? Mañana Nigeria le pasa por encima y le mete cinco goles que no ha recibido México. ¿Cómo le pasó por encima hace dos años? ¿Va a ser por qué? ¿Só más grande? 6-1 y 3-0. A ver, Juan Carlos, ¿cuáles son los resultados de Nigeria en este mundial? Perdió con Croacia. Perdió 2-1 ante Brasil. Perdió 2-1 contra Croacia. Los goles de Brasil los repasamos. Es cierto. A ver, Croacia ganó a Nigeria. Entonces, por la tabla de tres que ustedes manejan y por la lógica, entonces los croatas tienen 32 años. 25. O sea, no jale. Neta, hay que ser serios. Por eso, pero yo insisto mañana en el tema. O sea, si mañana Nigeria le pasa muy por encima a esta selección mexicana, o sea, no hay una lógica que impere en que el fútbol que ellos vienen manejando es superior, son sus 17. Si le ganan son 6 años y si quieren son 25 años. Si México gana es campeón del mundial. Ahora, tácticamente México sí ha mostrado que es mejor que Nigeria. Por eso, Abraham. Pero ya viste, ayer lo señalaba, ¿ya viste el tamaño de los mexicanos? Pero con todo respeto, debe ser una media de unos 70 y ya exagerando lo demasiado. Guardando todo proporción, el Barça, el gran Barça de Guardiola. El FIFA, dime, quitando los centrales, quitando los centrales y el portero. Que también la selección mexicana tiene un portero de 1.90. Tiene un central de 1.90. Por eso, entonces, en el fútbol, yo leí un artículo de John Cardin en El País que comparaba el rugby con el fútbol. Entonces decía, jamás en el rugby, que se impone lo físico, la fuerza, se puede comparar con el fútbol, donde chaparritos, petizos, compiten. Entonces, yo no creo que sea un factor. De verdad, yo no creo que sea un factor. Habría que revisar con más detalle todos los jugadores de Nigeria. No lo hemos hecho. Sí, hay un problema ahí, Rafa, que en la página de la FIFA no hay información. Mucho menos en la página de la Federación de Nigeria, información de sus jugadores. Pero físicamente habrá, en los partidos, en los partidos que ya hay información. Donde dijéramos. Donde dijéramos. Donde dijéramos. Realmente un trabajo científico, Juan Carlos. Así sea con un experto en cuestión física. No es un... No es un... Cuánto pesa y no cuánto no pesa. No, pero a ver, de los videos de los partidos. ¿Cuántos partidos ha jugado? Ya cuatro o cinco. A ver, sí, aquí estamos demostrando cómo un nigeriano le gana la carrera a un brasileño. Y ahí el factor de la edad es clave. Yo no creo que se pueda hacer ese estudio. De verdad. No, digo, lo único que se confían es en la resonancia de la muñeca. Con un doble equipo, escalonándote. No, ya sé. Pero también, a ver, estamos hablando de que el mexicano, además de que son chaparritos y técnicos, y que hay toda una serie de virtudes en función de ese juego, pero en consecuencia son lentos, no son potentes, no son rápidos, más bien. Entonces, bueno, pero eso es de razas también. Por supuesto. A ver, un niño de cinco años nigeriano, con un niño comprobado, tú viste cuando nació, ¿no? Y seguiste el proceso del niño nigeriano. Bueno, ¿por qué no me mandan a Nigeria? A los ocho años. Conociste a ese niño todos los días de su vida hasta los ocho años. Con un niño mexicano de ocho años, ¿quién gana la carrera? ¿El nigeriano? No, pues el nigeriano. O sea, no por default, pero sí por raza. Les puse ejemplos clarísimos. ¿Por qué ganan los kenianos los maratones? ¿Que se dopan? Por la raza. Ah, pero no se dopan, ¿verdad? No hacen trampa. No lo podría comprobar. No, pues no. Hacen un examen antidoping después. Y nadie ha salido dopado. En la historia de los Juegos Olímpicos, un keniano ha salido dopado. ¿Por qué ganan? Por la raza. Ah, bueno. La constitución física les alcanza. Lo que pasa es que es un mundial con límite de edad. O sea, la suspicacia se justifica. A ver, nada más. ¿Ha pasado? ¿Ya hay un error? Sí, esperemos que no se repita. ¿Ha pasado? ¿Ya hay un error? ¿Ha pasado? A ver, ¿ha pasado? ¿Ya hay un error en la información? ¿México no alteró actas de nacimiento? Bueno, estamos hablando de África. ¿Ha pasado en el fútbol? A ver, las trampas, las únicas trampas de cachinones que había en la historia del fútbol ha sido en México. Exactamente. Documentadas, comprobadas. Las demás, ahí están. Bueno, las otras son el yo creo. Ahí están. El yo creo, el yo pienso, el se nota, el parece, pero no está comprobado. A ver, Gerardo. Tú, por ejemplo, mañana sí nos podrían brincar. ¿Tú crees que no hay doping? Yo estoy buscando la foto. Haz el examen de doping en el fútbol. Tú me enseñas una foto. A ver, enséñame una. Es otro tema. No, por eso. Es otro tema. Yo estoy seguro que está el 99.99% de los futbolistas mexicanos intoxicados por Clem Uterol. ¿Por qué está seguro? Porque es un país que está... A ver, porque hubo un mundial de fútbol. ¿Cómo muestras? Sí, porque hubo un mundial de fútbol sub-17 en el cual hubo más de 150 detectados con doping de Clem Uterol. ¿Por qué no en la liga mexicana hay Clem Uterol y en un mundial sub-17 sí? Ah, entonces sí se puede. Ah, sí. No, sí se puede. Pero espérame, pero ahí el que está haciendo la cansa es la liga mexicana de fútbol. No, no, pero tampoco... ¿Cómo sí se puede dar? Pero también les hace el doping, ¿no? A ver, Gerardo. Podrán esconder los resultados. Si mañana pierde México y al siguiente día podemos entrevistar a Mario Arteaga y nos confirma, porque también falta la confirmación del técnico. Que vaya, que Mario Arteaga haga... Espérame, o alguien de la federación que el examen es aleatorio, que no se le hace a 526 futbolistas... Pues que vayan y demanden a la FIFA, que es el que lo anunció, no a mí. Es que es como si en un mundial... O sea, a ver, todo va en contra de este señor porque estoy fuera de la jugada. En un mundial, en un mundial mayor, no a todos les hacen el examen antidoping. ¡Lo dijo la FIFA! ¿Nunca has estado en la jugada? ¿Nunca has estado en la jugada? No, nunca has estado en la jugada. Pero ha estado haciendo... La FIFA fue el que lo dijo, no lo dije yo. Yo creo que lo que estoy haciendo es... Yo no estoy diciendo... Ni adelantemos, hacemos cierro para decir... Yo estoy informando lo que dijo la FIFA. Y en el diario El Mercurio de Chile, que es un diario muy serio, cuando vino la derrota de Chile contra Nigeria, lo mismo dijeron los chilenos. Y a los peores periodistas de Chile les cayó la boca con ese documento. Yo te puedo asegurar... Entonces, ¿por qué, de menos, no voy a pensar que eso es real? Si la UEFA, por decir algo, hace exámenes sorpresas y de pronto al Barça le caen de sorpresa, ¿eh? ¿Tú crees... Hay una foto. Aún con toda la corrupción que hay, que estoy de acuerdo, ¿tú no crees que si están desde hace años observando que los africanos, sobre todo los nigerianos... Que hay una inercia de resultados. ¿Tú crees que no los han examinado a todos, de verdad? O sea, a ver, ahí un poco con lo que dice Gerardo. Yo hoy, viniendo de la FIFA... Pues, ¿quién es Nigeria? No, pero ¿quién es Nigeria? O sea, ¿cómo para qué dijeras? Es lo mismo... No, en Nigeria es la potencia. Bueno, es conveniente que ganara Asia, o que ganara alguien de la CONCACAF, de conveniente a más por votos. ¿Cuántas veces nos hemos enterado en nuestra liga? La FIFA va a ningún caso de doping positivo. ¿O no árbitros del Mundial del 2002, Gerardo? A ver, a ver... Entonces, sí, sí se puede. No es la FIFA. A ver, no es la FIFA. No es la FIFA. No es la FIFA. O sea, hay trampa. Una selección como la alemana, que participó en este Mundial, una selección como la francesa, que participó en este Mundial, ¿no crees que tengan la fuerza y la influencia para decir a todos esos pinches negritos? ¿No? No, no. No, no, o sea, es despectivo. A todos esos pinches negritos, pásenlos, órale, y háganle su examen. ¿Pues quiénes son? ¿No? Los hijos del príncipe Abdalá, o sea, para que no los toquen. Por supuesto que están examinados. O sea, ese tema me parece que no es tema. Además, hay una foto que donde se ve... Nada más les digo algo. En el México-Chile... Al tiempo y después no quiere abrir su editorial ni la portada de su periódico. Cachirules, los africanos tramposos. Al tiempo, cuando se comprueba otra vez... A ver, si alguien demuestra... Qué bueno. ¿No es usted ese? Luis, ha habido reportajes, entrevistas de 2009 de quien era técnico de Nigeria en ese momento que decía, mi capitán tenía 18 años cuando jugó al Mundial. Pero no lo pudieron comprobar tampoco. Yo veo fotos del México-Chile. Es que no le encuentro esa foto, pero lo vi el día del partido. ¿Pero lo viste en el de FIFA? En el de FIFA. Cuando terminé el partido, hago una foto que ustedes me enseñaron también. Sí, pero a ver, Gerardo... Era, a ver, una diferencia abismal del mexicano al chileno... Pero si tú pones un chavito... Si tú pones un chavo de 15 años... De los rasgos de la cara... De 15 años, ya sé que uno de 20 años, uno de 15. Pero de quién habla... Es que... A ver, por eso... No son todos, Gerardo. A ver. A ver, a ver, Abraham. Yo estoy diciendo lo que me va a hacer de la foto. A ver, yo me veo una foto de un señor mexicano que jugó la sub-17 con un chileno. Uno parecía un bebé y otro parecía... A ver, un tipo de la universidad. Por ejemplo, a ver, yo... Yo parezco de 30... Porque parece un señor... No, a ver... No, porque ha habido tránsito. Yo parezco de 35 años y tengo 27. No importa eso. Riz, lo que tú y Junior están diciendo es racismo. No, no es racismo. No, no, no. Jamás. Jamás. No, porque no entienden una cultura. Es una teoría. Porque no entienden una fisonomía. Al tiempo, Rafa. No la entienden. Al tiempo. Y están ustedes diciendo que son... Cuando un lunes por la mañana abra Milenio y vea en la afición. Luis, si lo documenta alguien... Claro que vamos a ver la noticia. Sí, es que... Si lo documenta... A ver, ¿ha pasado? A ver, nada más, espérate, rápido, 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 rápido. No ha pasado en el... No, Rafa, no. Muy rápido. No. A ver, ve sacando cuentas. A ver. ¿Alfante David Odo? Ajá. Portero. 18 de junio de 1999. A ver, ¿y qué? ¿Dónde sacaré esos datos? Yo nada más quiero saber. A ver, ¿van a hacer falsificación de pasaportes? A ver, es... Ah, ¿se pueden? No sé, te estoy preguntando. 15. Te estoy preguntando. ¿Falsificaron? John Lazarus, también titular. 1998, 6 de junio. Hay datos, ¿eh? Luis, ¿cuál es la razón? Dice que no había datos en la fecha. Dijo estatura y peso. Si un niño... Si un niño... Que el notario más honesto certifique que un niño nigeriano... A ver, mi hija Martina va en tercero de primaria. Y tiene una amiga, Martina es de este tamaño, y tiene una amiga que le sacas... Hay que hacerle un examen a la niña. Ah, pues sí, pero... A ver, no digas idioteces. No, es una cuestión de genética. Es una cuestión de genética. De veras, si vamos a hacer eso, yo... Ya córdenos, entonces. No, mejor corremos. Ya acabó, güey. No, todavía no. No, faltan 100 minutos, cabrón. Hay que traer comentaristas. Si mañana pierde, tendrá que sentar un precedente en el análisis de la edad de esos futbolistas. Calla.